Tal como se aprecia en este gráfico, las acciones de Paypal desde los niveles mínimos observados a finales del mes de julio y hasta el momento de grabar este video, esas acciones se han revalorizado más de un 24%. Creo sinceramente que en el caso de Paypal está ocurriendo algo muy interesante que merece ser comentado. Ese es el análisis que vamos a realizar a continuación. Pero es la oportunidad no solamente de analizar a Paypal, sino también a sus principales competidores en el negocio de los medios de pago. Vamos a analizar métricas, vas a tener la oportunidad de ver con tus propios ojos cuál es el método que nosotros seguimos para revisar distintas oportunidades de inversión, para poderlas comparar y así con método poder llegar a una conclusión y si es el caso, tomar una decisión. Creo que será un video muy interesante, prestar atención y comenzamos. Como lo dije al principio, las acciones de Paypal desde finales del mes de julio se han revalorizado más de un 24%. Desde nuestro punto de vista, estamos casi casi ya ante un cambio definitivo en la tendencia. Recordar que Paypal, tal como se aprecia en la imagen, durante los últimos dos años nos ha mostrado un muy potente movimiento bajista. Un movimiento bajista que lo que ha hecho es repetir y repetir precios entre los niveles de 60 a 70 dólares. Sin embargo, pareciera que esta vez sí que es el ataque alcista definitivo para un cambio de tendencia. Esta es una oportunidad maravillosa para analizar Paypal, pero sobre todo también para analizar a sus competidores y de esta manera poder decidir dentro de las compañías que participan en el negocio de métodos de pago, cuál es la que nos ofrece en este momento la mejor relación riesgo-recompensa. Cuando comparamos a estas empresas desde el punto de vista fundamental y también desde el punto de vista técnico y todo ese análisis es lo que vamos a compartir a continuación. Por aquí quiero hacer un brevísimo paréntesis. Vamos a revisar números, datos, vamos a realizar este análisis basándonos en los hechos. Pero es que además también, por qué no decirlo, vamos a hablar de oportunidades. Pero aunque me base para mi análisis en los datos, en los números y en los hechos, no deja de ser una opinión personal que es subjetiva y que puede estar completamente equivocada. El mejor consejo que en este sentido yo les puedo dar es que realicen cada uno su propio análisis para que puedan llegar a sus propias conclusiones y así poder tomar mejores decisiones. Ahora sí, vamos a analizar a Paypal, pero también a todos sus competidores. Y para hacernos el panorama completo, para entender claramente cuáles son sus competidores, aquí tenemos un listado con eso, con los principales competidores de Paypal en el negocio de los métodos de pago, pero organizados por capitalización bursátil, de mayor a menor capitalización bursátil. En este sentido, la compañía de este negocio que mayor tamaño tiene es Visa con 528 mil millones de dólares. En segundo lugar está Mastercard con 430 mil millones de dólares. En tercer lugar, American Express con 177 mil millones de dólares. Cuarto lugar para AdGen con 70 mil millones. Y quinto lugar para Paypal también con un Market Cap de 70 mil millones. En la parte baja de la tabla tenemos a otras compañías como Block, que antes era Square con 37 mil millones, Feeser, Global Payments, Shopify y Stripe. Ahora vamos a incluir dentro de nuestro análisis una métrica que para nosotros es muy interesante, o más que interesante, es muy importante y es el ROIC o la rentabilidad sobre el capital invertido. Es una métrica de eficiencia que nos va muy bien como estándar para poder ver en la industria quién lo hace mejor. Y en términos de ROIC, aquí tenemos la lista organizado de mayor ROIC a menor ROIC. Y la compañía con mayor rentabilidad sobre el capital invertido es Visa con un ROIC del 34%. En segundo lugar está Mastercard con un ROIC del 32%. Tercero para American Express con 23%, muy lejos de Visa y de Mastercard. Cuarto lugar para AdGen. Sinceramente, esta compañía AdGen yo no la tenía en el radar y haciendo este análisis me la he encontrado. Esta compañía tiene un ROIC del 20,8%. Y en quinto lugar está Paypal con el 15,6%. Si es más interesante que compañías como Visa o Mastercard, que en términos de tamaño son unos monstruos, tengan al mismo tiempo el ROIC más alto. A medida que una empresa crece, se les hace más difícil ser rentables. Y en este caso, a pesar de su gran tamaño, siguen siendo las líderes de la industria, por lo menos en términos de rentabilidad. En la parte baja de la tabla está Shopify con casi el 10%, Block, Global Payments y Stripe. Pero en el caso de Stripe, lo que ocurre es que no tenemos datos. El ROIC, como lo dije anteriormente, es un indicador clave que mide la eficiencia con la que las compañías utilizan su capital para generar ganancias. Ahora vamos a incluir dentro del análisis un conocido por todos ustedes, que es el coste promedio ponderado del capital o el coste de financiación. En este caso, hemos organizado la tabla de menor a mayor WAC. Las compañías que mejor lo hacen son aquellas que tienen menores costes de financiación y las que peor lo hacen son aquellas que tienen peores o mayores costes de financiación. Entre mayores el coste de financiación, lo que quiere decir en la práctica es que los prestamistas asocian con un mayor riesgo a esta empresa. Y en ese sentido, las empresas de menor riesgo, en primer lugar está Visa con un WAC del 6,5%, en segundo lugar MasterCard con un 7%, American Express con un 7,5%, AdGen en cuarto lugar con un 8,3% y PayPal en el sexto lugar con casi un 11%, muy lejos del coste del capital que nos ofrece Visa o MasterCard. Ahora vamos a entender claramente de estas empresas cuál es la que mayor capacidad tiene para crear valor para los accionistas. Y esto lo vamos a conseguir restando del ROIC, que es la rentabilidad, restando de allí el WAC, que es el coste promedio ponderado de la financiación o del capital. Observar que la relación ROIC-WAC, el diferencial más alto, es para Visa. Aquí restamos de 34,2%, el 6,5% y nos da este diferencial de 27,7%. El segundo lugar es para MasterCard con un diferencial del 25,1%, American Express tercer lugar con el 16%, AdGen con el 12,5%, Stripe con el 8% y PayPal en la mitad de la tabla y tendiendo a las peores con un 4,73%. La sexta parte o casi la sexta parte de la capacidad que tiene para crear valor Visa o incluso que MasterCard. Es realmente un diferencial muy pequeño para PayPal, pero tenemos otras compañías que directamente destruyen valor, como lo son Shopify, Block, que antes era Square y Global Payments. Esta es una mala señal, por ejemplo, en el caso de Visa. Ahora incluiremos dentro del análisis el margen operativo, que es una métrica que yo suelo utilizar para comprender cuál es el desempeño del core business del negocio, porque solamente incluye variables que tienen que ver con el centro neurálgico de la actividad económica de la empresa que estamos analizando. Lógicamente me interesan las compañías con mayor margen operativo y esta tabla está organizada de mayor a menor margen operativo. Observar que Visa tiene el mayor margen operativo con más del 66%, esto es una monstruosidad. MasterCard tiene un margen operativo del 55%, American Express tiene un margen operativo de casi el 39%, Stripe 28%, AdGem 20,8% y PayPal Holdings el 18,8%. El margen operativo de PayPal está bien, pero es que comparado sobre todo con Visa, MasterCard y American Express, pues se quede nada. En la parte de abajo de la tabla está Fiserv, Global Payments, Block y Shopify. Observar hasta este punto que se repiten en la parte de arriba las compañías que mejor lo hacen y se repiten en la parte de abajo las compañías o las empresas que peor lo hacen. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, Visa, MasterCard o American Express tienen márgenes operativos tan grandes? Recordar que la mayor ventaja competitiva que tienen estas empresas, por ejemplo, tarjetas de crédito o de tarjeta débito es el efecto de red. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la red de estas compañías de tarjetas crecen, cuando digo red, hablo los comercios asociados o que reciben estas tarjetas de crédito y también los clientes que tienen en sus bolsillos tarjetas de débito o de crédito de Visa, MasterCard o American Express, a medida que esta red crece, los costes fijos de estas compañías se diluyen. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente, con la misma infraestructura, y hablo de infraestructura tecnológica, por ejemplo, con la misma infraestructura, puedes atender a un millón de clientes que a 100 millones de clientes. Es decir, realmente no tienes que hacer demasiados cambios para crecer tu base de clientes sin aumentar de manera significativa tu base de costes. Por lo tanto, a medida que aumenta este efecto de red, se diluye la base de costes y por eso el margen operativo es tan alto. Lo que me extraña es que PayPal, al ser directamente una FinTech o una compañía tecnológica asociada al sector financiero, tenga un margen operativo tan, pero tan bajo. Ahora vamos a incluir en el análisis el crecimiento compuesto promedio de los beneficios para los últimos 10 años de todas estas empresas. Y en esta tabla lo organizamos de mayor crecimiento compuesto de los beneficios a menor crecimiento compuesto de los beneficios. En primer lugar está Mastercard, que ha crecido en promedio de manera compuesta sus beneficios durante los últimos 10 años, más de un 20%. Segundo lugar para Visa con un 18,27%. Fiserv con un 18,12%. Adyen en cuarto lugar con 16,4%. Y Stripe, Stripe no cotiza en bolsa, por lo tanto no publica sus estados financieros, no está obligada a hacerlo. Pero una estimación dice que el crecimiento compuesto de los beneficios para Stripe se sitúa en el 15,5%. American Express en el sexto lugar con el 13,5%. Global Payment séptimo con el 12,20%. Y PayPal en el octavo lugar con el 7,57%. Es un crecimiento compuesto de los beneficios para PayPal muy, pero muy mediocre. Ahora incluyamos, por ejemplo, la rentabilidad por dividendo, aunque la mayoría de estas empresas no pagan dividendos o sus dividendos son muy pequeños. Organizamos de mayor rentabilidad por dividendo a menor rentabilidad por dividendo. En este momento, a los precios de cotización actual, American Express nos ofrece la mayor rentabilidad por dividendo con un 1,14%. Fiserv con el 1,05%. Visa con el 0,9% y Mastercard con el 0,7%. Ni Adyen, ni Stripe, ni PayPal, ni Blog, ni Shopify pagan dividendos. Ahora miremos otra métrica que es el crecimiento compuesto de los dividendos durante los últimos 10 años. Lógicamente, esto solamente aplica para las compañías que pagan dividendos. En este caso, está organizado de mayor a menor crecimiento compuesto de los dividendos. Y el mayor crecimiento para los últimos 10 años es para Visa con casi el 18% de crecimiento promedio compuesto anual de los dividendos. Mastercard en segundo lugar con el 16%. American Express en tercer lugar con el 10,49%. Fiserv con el 7,5% y Global Payments con el 5,3%. Las demás, como no pagan dividendos, pues lógico, no tienen crecimiento compuesto de los dividendos. Ahora integremos a nuestro análisis el PER, que es una métrica que comúnmente se utiliza para llegar a una aproximación o intentar saber si un valor está sobrevalorado, un PER alto o infravalorado con un PER bajo. En esta tabla organizamos el PER de menor a mayor PER. La compañía que menor PER tiene es Paypal con 15,62. En términos teóricos, lo que nos dice el PER es que si estas empresas repartieran el 100% de sus beneficios, con los beneficios actuales tardarían los accionistas, tardaríamos en recuperar nuestra inversión 15,62 años en el caso de Paypal. Entre más alto es el PER, lo que significa es que el precio de cotización es demasiado elevado o que los beneficios son muy pequeños y por eso se tarda más en recuperar la inversión vía beneficios. El que menor PER tiene entonces es Paypal. En segundo lugar, American Express con el 18,78. Tercero para Global Payments. Visa tiene un PER 27, Fiserv 28. Mastercard tiene un PER de 34. Stripe no tiene porque no cotiza en bolsa, entonces no hay cómo calcularlo. Ahora vamos a revisar una matriz que denominamos matriz de calidad empresarial. Si ustedes son habituales en el canal, ya deben estar familiarizados con esta matriz, pero para los que no lo son, sencillamente en esta matriz se tiene en cuenta de una parte el rendimiento del capital invertido, que es el ROIC, ya lo hemos calculado, y el crecimiento compuesto de las ganancias, que ya también la tenemos calculado. ¿Cuál es la inversión ideal? Aquella que se ubica aquí en esta zona azul. ¿Cuál es el tipo de inversión que deberíamos evitar? Todas aquellas que se ubiquen en la zona de color rojo. Y las que se ubiquen en la zona de color verde o amarillo serán inversiones defensivas. No serán de alto rendimiento como las que se ubiquen en la zona de color azul, pero serán defensivas y según el perfil de riesgo le valdrá a algunas personas. Aquí tenemos las empresas ubicadas por sus métricas en la posición que les corresponde dentro de esta matriz. Y Visa y Mastercard están en la zona de color azul, entonces serían como la inversión ideal. En la zona de rendimiento moderado, pero crecimiento de las ganancias alto, encontramos a AdGen, una compañía que, lo repito, no tenía en el radar. En la zona de color naranja, que es creación de valor impredecible y moderado, aquí encontramos, por ejemplo, a compañías como PayPal, Fiserv y Global Payments. Y en la zona de color rojo, encontramos a Block, que antes era Square, y a Shopify, esto por métricas, las deberíamos evitar. Ahora, una última parte para este análisis, antes de irnos al análisis técnico y gráfico. No se vayan a ir porque se pone interesante. Pero lo que quisimos hacer es el ejercicio de conocer la evolución de los EPS o de los beneficios por acción de los últimos cinco años para Visa, Mastercard, American Express y PayPal. Aquí tenemos los datos, son los EPS o beneficios por acción trimestrales desde el año 2020, casi cinco años. Y aquí lo que tenemos es el gráfico con la evolución de esos EPS. Observar que PayPal, prácticamente en términos de EPS, ha estado estancado en los últimos cinco años. En cambio, por ejemplo, compañías como Visa han visto crecer de manera significativa sus EPS. También Mastercard, que está aquí de color verde. Y American Express los ha disparado después de esta caída en 2020. Es esta gráfica de color rojo. PayPal ha estado estancado, mientras las otras compañías comparables han mostrado un crecimiento bien, pero bien interesante. Ahora, vámonos a un repaso técnico y gráfico de estas empresas que ya hemos analizado y revisado desde el punto de vista fundamental. Comenzamos, por ejemplo, con Shopify. Esto es un gráfico diario. Observar que Shopify nos había mostrado una caída muy importante en el precio de sus acciones, pero ahora mismo se está recuperando y está en tendencia alcista. Ahora tenemos a Block, que antes era Square. También tuvo una gran caída. En este momento lo que nos ofrece es una gran lateralidad. Todavía no está en subasta de compra, pero por experiencia, debo decir que después de que los precios se han repetido y repetido y repetido, eso se convierte como en una zona de aterrizaje para los precios. Psicológicamente el mercado lo empieza a asumir así, se empieza a moldar este nivel de precios. Entonces es una zona de aterrizaje, pero también se convierte en una zona de acumulación. Por lo cual, lo más probable, si los fundamentales ayudan o acompañan, es que la cotización comience a repuntar. No es un consejo de inversión, es sencillamente mi opinión. Es algo subjetivo y puede ser completamente equivocado. Ahora tenemos a Adyen, que vimos que durante todo el análisis se mantuvo en la parte superior de la tabla. Es decir, ha tenido un desempeño fundamental bueno. No tan bueno como Visa o Mastercard, pero ha sido muy bueno. Ahora mismo es subasta de compra, pero lejos de los máximos de $32, cotiza a $14.65. Fiserv, tendencia claramente alcista, subasta en total control de los compradores. Es el mismo análisis para Mastercard, tendencia alcista. Visa está recuperándose después de una leve corrección. Creo que ahora mismo vuelve a estar en subasta de compra y el objetivo es $288 dólares al alza. Global Payments recupera el ímpetu alcista y en este sentido tiene objetivo principal ubicado en $135 dólares. American Express también claramente alcista y creo que estos son máximos históricos. Y en el caso de PayPal es subasta de compra, es tendencia alcista en este momento. Para mí debe superar esta línea de tendencia de color negro que he dibujado. Pero creo que en el caso de PayPal estamos ya ante un cambio definitivo en la tendencia. Si los fundamentales ayudan en el caso de PayPal, tendría mucho espacio hacia arriba para recuperarse. Para mí el objetivo más próximo está en torno a los $99 dólares. Después de $99 dólares el siguiente nivel estaría en $119 dólares y de allí para arriba tendría mucha fluidez para crecer si es que los fundamentales acompañan y si es que el humor del mercado también acompaña. Antes de despedirme, confesar que todo este análisis se realizó con inteligencia artificial. Tanto el análisis fundamental con todas las métricas, todo como ustedes lo vieron es con inteligencia artificial y también parte del análisis técnico y gráfico. Si deseas que te explique cómo utilizar la inteligencia artificial para que tú mismo puedas realizar tus propios análisis, pero ya no en tres horas, sino en tres minutos, entonces te invito a un webinar gratuito que realizaremos este próximo domingo. Es gratis, pero las plazas son limitadas y para inscribirte debes usar el enlace que encontrarás aquí debajo para entrar en una lista de espera. Por lo tanto, si te registras y te inscribes pronto, nos veremos este próximo domingo. ¿Qué tal les ha parecido este video? Es el momento de ustedes, con los datos en la mano, con el análisis, desde su punto de vista, cuál es la mejor inversión en este sector de los medios de pago. Además de decir cuál es la mejor inversión desde tu punto de vista, explicar por qué. Escribirlo en los comentarios que los estaré leyendo. Si este video te ha aportado valor, si te hemos explicado bien, si has entendido, si esto ha sido nutritivo para ti, por favor darle un me gusta porque a ti no te cuesta nada. Pero al algoritmo sí que le gusta, que le des me gusta para saber qué videos recomendar y qué videos no recomendar. Por supuesto, quiero que mis videos sean recomendados para crecer esta comunidad. Por lo mismo, si te he aportado valor, compártelo a través de tus redes sociales. Y por favor, si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Suscríbete, por favor, si te he explicado bien, si me he hecho entender, si has aprendido algo, si sientes que no has perdido tu tiempo, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y bueno, nos veremos en un próximo análisis. Hasta pronto. ¡Suscríbete!